Hola, buenas noches. Bueno, yo en primer lugar decir que yo estoy en representación de todos mis compañeros y lo primero, agradecer al ayuntamiento con su presencia aquí y a la directiva también, pues yo creo que reconocerle el trabajo que hicieron el año pasado y el que están haciendo este, que yo creo que la categoría en la que estamos es la que se merecen ellos y el equipo y la ciudad es la que se merece, pero la directiva yo creo que también hay que agradecer porque la disfruten también, porque la vamos a disfrutar nosotros. También decir a los chavales de la base que tengan un buen año, que es el futuro del club y desearme mucha suerte a ellos y a los entrenadores también. Y ya de nosotros, pues nada, pues que es un año muy ilusionante para nosotros, que es una categoría para muchos nuevas y para otros que casi no lo hemos pisado y que seguro que lo vamos a dar a todos, vamos a dar a cara en cada partido como lo hicimos el año pasado y este es aún más y yo creo que va a ser un año bonito para la ficción, para todo el mundo y que vamos a disfrutar seguramente entre todos. Muchas gracias.